La verdad que Barcelona es el equipo más grande del Ecuador, es el ídolo. Aquí no ven a decir que es otro equipo, no. Barcelona es lo máximo, porque cuando Barcelona gana, todas las instituciones comerciales y todo son las que venden, ¿no? En todas partes, restaurantes, en todos lados. Barcelona gana y Barcelona es lo máximo aquí. Digamos ahora, no solamente en Guayaquil se hace Barcelona, Barcelona es en todo el Ecuador, es lo máximo. Usted ve en los estadios, siquiera las tres cuartes del estadio, que es lleno de Barcelona, de camisetas amarillas. Por eso es un ídolo, el ídolo es Barcelona.